la grabación Buenos días Isaac, buenos días entonces la semana pasada la semana pasada estuvimos viendo centro de gravedad y centro de masa con con esos dos temas hicimos este ejercicio asociado a la ubicación de pernos y por qué y por qué desarrollé esto porque de alguna manera siempre tenemos que describir una coordenada X y qué es lo que hay en esa coordenada X si yo voy a buscar la masa en esa coordenada X bueno, voy a hacer un centro de gravedad si voy a buscar el peso voy a hacer un centro de gravedad pero en este caso yo busqué el centro geométrico de la ubicación de todos estos pernos entonces entonces el centro de la diferencia del centro de masa el centro de gravedad está enfocado 100% en la geometría de una figura en la geometría de una figura y desde ya le digo que hay un hay un ejercicio del certamen que si o si lo tienen que tener bien tienen que trabajarlo con mucho cuidado que les pido el centro geométrico o el centroide de un objeto el centro geométrico o centroide de un objeto me va a describir la ubicación por medio de las mismas ecuaciones las ecuaciones que hemos visto anteriormente se utilizan prácticamente las mismas solamente que desde masa buscamos otra que en este caso sería área las fórmulas resultantes definen el centroide del cuerpo puesto que estas son independientes del peso del cuerpo y solo dependen de la geometría del cuerpo aquí hablamos de la geometría del cuerpo mire hay hay diferentes tipos de de cálculo asociado al centroide puede ser un centroide de línea de volumen también yo puedo tener un centroide de volumen pero nosotros nos vamos a enfocar en el centroide de área entonces tengo centroide de una línea centroide de área y centroide de volumen pero nosotros nos vamos a enfocar cien por ciento en centroide de área entonces por ejemplo el centroide de una circunferencia no es otro que justamente su centro geométrico que sería ahí en la mitad ahí está su centro aquí ¿por qué puedo decir que ese centroide está en este punto? porque el área que tengo en este cuadrante es la misma área que tengo en este cuadrante en ese cuadrante y en ese cuadrante entonces el centroide me indica eso me indica que la el área el área voy a hacer aquí una línea el área que yo voy a utilizar por ejemplo el área que tengo en el eje X hacia arriba es la misma área que tengo del eje X hacia abajo hacia abajo si usted saca el área de la parte de acá arriba va a ser la misma área de acá abajo área 1 área 2 área 1 igual a área 2 si nosotros ahora trazamos esto una recta una línea recta pero ahora vertical en el eje Y yo puedo decir que el área que tengo acá es la misma área que yo tengo acá claro que sí entonces cuando después de hacer esto junto las dos rectas que acabo de dibujar decimos que donde se intersecta estas dos líneas es mi centro mi centroide o mi centro geométrico ahí está mi centroide geométrico o mi centroide en la intersección de esas dos líneas que dividen la geometría en áreas iguales ahora por ejemplo una semicircunferencia me dice me dice que si yo corto dos segundos que si yo corto acá que si yo corto aquí acá si yo corto ahí el área el área que tengo acá abajo va a ser exactamente el área que tengo acá arriba ahora podríamos calcularlo claro que sí pero ya está de alguna manera la fórmula lista para una semicircunferencia una semicircunferencia el centroide se ubica a cuatro radios dividido tres pi eso ya ahí está el centroide ahora ¿por qué no le dan el centroide asociado al eje para asociado al eje y claramente no lo dan porque como es simétrico en el eje y podemos decir que lo que tengo en el lado izquierdo es lo mismo que tengo en el lado derecho en área o sea el área acá uno área dos son iguales pero no así no así como hacia el asociado al eje aquí yo no puedo decir mira este es el radio entonces voy a decir que la mitad está justamente porque alguien podría pensar profe usted se equivocó esto esta distancia es r medio no 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 es r medio porque si lo trazo en r medio el área por ejemplo este el área uno con respecto al área dos el área uno va a ser mayor que el área dos va a ser mayor que el área dos entonces eso no me sirve esto no está bien este sí y ahora si estamos en un en un cuarto de circunferencia ese cuatro r dividido tres se da tanto en el eje x como en el eje y para hacer la división entonces justamente en ese punto se da esa intersección que yo les dije acá todo de nuevo que lo dice ahí y ahí voy a mover un poquito ahí ahí está justamente la intersección de esos dos puntos la intersección de esos dos puntos o de esa disculpe de esas dos líneas de esas dos rectas en nuestro punto donde se encuentra el centro o el centro geométrico cómo se calcula entonces el centro geométrico para figuras más complejas porque nosotros habíamos visto una circunferencia sencilla pero acá o hay más dos segundos voy a pausar un poquito la grabación para buscar unos lo vamos a hacer en el en el entonces ahora que reno de la grabación también tenemos que desarrollar muchas veces el centro de de figuras como un rectángulo como un triángulo acá tengo el de un rectángulo que insisto que tenemos que hacer tengo que trazar una línea de tal manera que el área que me quede abajo sea la misma que esté arriba el área que tengo abajo sea la misma que tengo arriba y ahí se da justamente cuando yo divido este rectángulo de forma igual y en el eje y si yo trazo acá yo podría decir que el área que usted tiene acá es la misma área que usted tiene acá entonces ¿con qué nos quedamos? con este punto de intersección de las dos rectas ahí nosotros tenemos el centroide entonces el centroide de un rectángulo es muy sencillo está en el centro y eso ya prácticamente usted lo tiene de forma natural tiene ese concepto como donde está el centroide de una circofrencia al medio no hay otra opción y de un rectángulo al medio y de un cuadrado al medio y de un triángulo ahí ya cambia ya cambia ya no es que yo diga ah pero si este es H entonces el centroide va a estar en H medio entonces profe ya esto lo tengo listo este H medio y este H medio no ahí no ahí no me sirve porque el área que queda acá arriba es muy pequeñita en comparación que el área que tengo acá abajo entonces ahí nos acercamos de alguna manera nuestro centroide se acerca a donde hay mayor área entonces justamente en esta línea en esta línea que divide tanto el área uno como el área dos esa línea pudo hacer que se desarrollara a uno igual a dos porque si hubiese cortado donde yo dije H medio no hubiese sido esta división ¿ya? equitativa ¿ya? solamente cuando tengo un tercio de la altura ¿ya? me pasa puedo pensar en que estoy dividiendo de buena manera ¿ya? eh nuestro triángulo ahora si nosotros tuviésemos lo siguiente eh voy a trazar una línea ahí ahí acá yo busco de inmediato ¿ya? por ejemplo digo mire aquí aquí y aquí profesor ese puntito de intersección ¿ya? es justamente lo que usted está buscando ¿por qué? porque de aquí un tercio de la base ¿cuál es la base? aquí ¿ya? entonces aquí yo tengo un tercio de la base desde la parte más alta porque si lo quisiera contabilizar de la parte más baja que sería este punto aquí sería dos tercios de la base igual que acá esta altura que tengo acá ¿cuál sería para poder dividir ya mi triángulo en dos partes iguales asociado al área? aquí sería un tercio de la altura y hasta acá ¿qué voy a tener? profesor usted tiene dos tercios de la altura ¿cuál va a utilizar dos tercios o un tercio? va a depender cada ejercicio va a depender cada ejercicio ¿ya? también tenemos el del trapezoide es una fórmula bastante larga y muchas veces si uno no la tiene lo que uno hace toma este trapezoide ¿ya? y lo que hace lo divide ¿ya? en un triángulo que es el más sencillo acordarse de esa ecuación en otro triángulo y en un rectángulo tengo tres figuras en una y a eso nosotros le vamos a llamar ¿ya? una una figura compuesta también muchas figuras ¿ya? la única forma de poder encontrar la solución de esto es dividiéndola en esta figura compuesta la divido en solamente figuras simples y así el trabajo es mucho más sencillo ¿ya? mucho más sencillo ¿cuál son las estas son ecuaciones para cada para cada figura simple ¿ya? entonces ahora yo voy a buscar ecuaciones para las figuras compuestas pero recuerden que una vez que tenga la figura compuesta tengo que hacer la división para encontrar figuras simples ¿no? entonces cuerpos compuestos ¿no? en la unión de cuerpos simples se realiza una tabulación en la cual se registra el área de cada cuerpo y el centroide de cada uno o sea tomo este cuerpo complejo lo divido en todos sus cuerpos simples y a esos cuerpos simples les voy a llamar segmento ¿ya? cada segmento cada cuerpo simple ¿ya? y realizamos esta tablita que aparece aquí ¿ya? donde tengo que registrar el área y la ubicación del centroide esa va a ser la ubicación del centroide con respecto a un eje de referencia que usted se va a dar para las diferentes figuras ¿no? correspondiente al eje X y luego correspondiente al eje Y porque así encuentro la línea que voy a trazar en el eje X y en el eje Y tal como lo hice con las figuras simples lo voy a terminar haciendo ¿ya? con las figuras compuestas Entonces se realiza el producto del área por la distancia al centroide del área Aquí está Finalmente utilizamos esta siguiente sumatoria ¿ya? Entonces vamos a desarrollar tres ejercicios ¿ya? y con eso estarían en condiciones de dar el tercer certamen porque ya tenemos todos los contenidos previstos centroide ¿ya? vigas usando el software ¿ya? y el elemento y análisis de máquinas herramientas ¿ya? como el alicate que vimos y otro y ese sistema que tenía una polea con un cablecito ¿no? Entonces voy a compartir voy a llevar esta esta ecuación y esa tabla ¿ya? para desarrollarlo en el Excel ¿no? Entonces vamos al Excel ¿dónde está el Excel? aquí ahí está la primera figura que aparecía ahí ¿ok? ahí está la ecuación ¿no? voy a cortarla mejor porque prefiero hacerla en el mismo Excel en esta tablita ¿no? Entonces segmento luego venía el área sub i luego x sub i x sub i y sub i área sub i por x sub i área sub i por y sub i voy a decir que voy a ocupar todas esas segmentos probablemente van a ser menos ¿no? ahí está entonces tengo que indicar qué segmento voy a trabajar ¿no? ¿con cuántas partes voy a dividir cuántas partes voy a dividir esta figura ¿no? la idea que de esta figura que es una figura compuesta nosotros podamos dividirla en figuras simples ¿no? ahora tengo varias opciones por ejemplo puedo cortar acá y aquí yo digo mira este es mi segmento uno puedo cortar acá y digo este es mi segmento dos y lo que queda es mi segmento tres pero me estoy ganando un segmento extra ¿ah? entonces llego igual al resultado ojo llegaríamos igual al resultado pero siempre es bueno tratar de hacer la menor cantidad de segmentos siempre y cuando tenga figuras simples que puedan ser calculadas de fácil manera ¿no? por ejemplo yo lo puedo dejar aquí ahí aquí voy a transar lo divino no lo voy a hacer rojo lo voy a hacer con y sería mi primera sección mi segunda sección una vez que usted tenga esto tiene que trazar su eje de referencia ¿ah? y ahí usted elija su eje de referencia ¿ah? usted podría elegir este eje de referencia sí pero es difícil complejo no no se lo ¿ah? no lo recomiendo aquí alguien dice profe yo voy a elegir aquí me dije referencia ahí y ahí tampoco muy buena idea porque se estaría quedando ¿ah? con valores negativos ¿y para qué va a poner valores negativos? se va a complicar más la idea es que trate de tener solamente valores positivos en su cálculo y así no se confunde y no hay igual igual llegaría el resultado correcto ojo ¿ah? pero este es el más sensato ¿ah? esta esta forma el más sensato ¿ah? el que me dice profe lo voy a dejar acá justo al medio en este caso no es sensato porque no hay simetría ¿ah? el área que hay de aquí a la izquierda no es la misma que queda de aquí a la derecha entonces no es sensato hacer eso ¿ah? pero no significa que en otro ejercicio no sea ¿ah? adecuado hacer esa ese eje de referencia ¿ah? ahí vamos a ver el segundo ejercicio se va a dar cuenta que ahí vale la pena dejarlo en la mitad porque vamos a tener una figura simétrica en este caso es una figura simétrica ¿ah? entonces voy a tener mi segmento uno y mi segmento dos voy a sacar el área el área del segmento uno ¿cuál es el área del segmento uno? y ahí ojo ahí empiezan los problemas ahí empiezan los problemas porque no se dan cuenta de algunos detalles que obviamente terminan terminan haciendo que sus resultados sean errados profe me equivoqué por por treinta pulgadas sí pero en esta parte usted no hizo un buen desarrollo y por ende no le puedo dar el puntaje ¿ah? ¿por qué? porque el área de la primera sección del primer segmento que sería un rectángulo ¿ah? alguien podría decir profe el área fácil son 1.5 por 0.25 que es un cuarto ¿ah? yo le voy a decir eso está malo porque su primer segmento no no llega hasta 1.5 ¿ah? y hasta acá usted tiene que restarle algo a ese 1.5 y ese algo ¿ah? es justamente esto que está aquí es esa parte que está aquí ¿ah? entonces ahí obviamente tendría un error hay un error garrafal ¿ah? entonces ¿qué tendríamos acá? tendríamos que decir que el área 1 ¿ah? va a estar dado por 1.5 menos el área 1 va a estar dado por 1.5 menos 0.25 y ahí tengo y ahí tengo la base de ese rectángulo tengo la base del rectángulo multiplicado por la altura de ese rectángulo y la altura de ese rectángulo ¿ah? la altura de ese rectángulo va a ser 0.25 ¿ah? y eso llévelo acá ¿qué tendríamos acá? tendría igual 1.5 menos 0 0.25 todo eso ¿ah? apetece todo eso multiplicado por 0.25 ¿ah? déjame ver el chat que alguien me escribió muy bien don Matías ¿ah? ahí está el resultado 0.3125 ¿ah? y ahora volvemos a una parte que puede ser más compleja ¿ah? nos preguntan por x sub y ¿y qué es x sub y? es el centroide es la ubicación la coordenada de ubicación del centroide del segmento 1 ¿ah? entonces recuerda ¿dónde está el centroide de un rectángulo? el centroide de un rectángulo está justamente en la intersección de las diagonales o sea en la mitad ¿ah? o sea en la mitad y alguien puede cometer el siguiente error y decirme profe entonces eh x y 1 este x1 estoy calculando el del segmento 1 ¿ah? va a ser 1,5 dividido 2 y yo nuevamente le voy a decir ojo eso está malo ¿por qué? porque la base de su eh rectángulo no es 1.5 ¿ah? no es 1.5 punto 5 ¿ah? para nada lo hicimos recién entonces lo primero es encontrar esta distancia de aquí acá eh muy mal ahora de ahí lo voy a hacer con línea verde tengo que encontrar esta distancia ¿ah? y esa distancia va a ser 1.5 menos 0.25 todo eso dividido 2 y ahí sí que encontré esta distancia pero recuerde que usted trazó un eje de referencia x e y desde este punto si usted tiene que entregar esa información con respecto a ese punto al 0 ¿no? entonces ¿qué le está faltando a este x1? lo que le falta es ese 0.25 que es este que está acá un cuarto un cuarto 0.25 ¿ah? no se me confunde ¿ah? entonces lo que iría en esta ecuación sería ahora paréntesis 1.5 menos 0.25 cierro paréntesis divido por 2 y sumo 0.25 ¿profe? dígame ¿por qué le suman los 0.25? porque recuerde que usted está buscando el centroide y el centroide es una ubicación es una coordenada y esa coordenada apunta siempre la distancia de donde usted tomó su eje de referencia como el eje de referencia ¿ya? está aquí aquí tengo mi x acá tengo mi x ahí ¿dónde parte el x? aquí acá en este este es el inicio este es el origen este es mi 0.0 y mi eje ahí ¿dónde parte? justamente ahí abajo en mi 0.0 entonces la distancia que yo le tengo que dar acá es la distancia desde el 0 hacia la derecha ¿me entiende? sí profe muchas gracias señora entonces por ende ese 0.25 se lo suman ahí está 0.875 que es la distancia desde el 0 hasta el centroide de ese rectángulo que es el segmento 1 ahora tengo que encontrar voy a copiar esto aquí y lo voy a sacar porque en una de esas lo dejamos por ahí para que después se acuerde de dónde venían cada una de ellas ¿ya? ahora tengo que encontrar el la ubicación la ubicación del centroide del segmento 1 pero ahora con respecto al eje ¿ya? entonces lo que estoy preguntando en definitiva es esto que está acá justamente voy a borrar este voy a borrar ese señorita Javiera por ejemplo de que usted me hizo la pregunta el centroide de ese rectángulo está aquí de ese rectángulo del segmento 1 entonces si se da cuenta yo busco ahora la distancia desde el cero porque ahí yo puse mi eje de referencia ¿ya? ahí hacia arriba y justamente me encuentro con esta línea verde ¿ya? que no alcanza a ser un cuarto que es la mitad de un cuarto ¿ya? o sea un cuarto dividido dos o sea un octavo o cero veinticinco dividido dos porque estoy en la mitad estoy buscando dónde está ubicado este puntito ese puntito ¿no? ese puntito eso ando buscando dónde está ubicado tanto en el eje X como en el eje Y de mi eje de referencia de mi eje de referencia entonces aquí va a ser igual cero coma veinticinco dividido dos ahí ahora tal como me indica la figura acá arriba mira me dice X Y por A sub Y por eso estoy haciendo esta multiplicación entonces aprovecho ya que estoy acá digo ah tengo que multiplicar S por el X sub Y por S ¿no? una simple multiplicación ¿no? usted lo hace en la calculadora puede hacer esta planilla ¿no? sin problema luego me dice para obtener el Y raya que es el centroide final de nuestra geometría compuesta ¿no? o nuestro cuerpo compuesto va a ser el área multiplicado por el Y sub Y por la coordenada Y ¿no? de nuestro segmento uno ahí está no he tocado el segmento dos para nada ¿no? ahora vamos al segmento dos voy a ahorrar esto ¿no? si dejo más limpio esto de acá digo este era nuestro segmento dos ¿no? lo primero es el área del segmento dos y este es mucho más sencillo porque la base la tengo ahí cero veinticinco y la altura me lo dice acá desde acá hasta acá y ese es mi segmento dos no hay mucho que sacar nada para llegar y anotar ahí ese sería entonces el área de toda esta geometría ¿no? o sea acá tendríamos dos por cero punto veinticinco ese es el área del segmento dos me dice ¿dónde está ubicado? el la coordenada del centroide del segmento dos bueno sabemos que la el centroide de un rectángulo justamente se da ¿no? en la intersección de las diagonales ¿no? ahí y es y en este caso y en este caso ¿cuál sería esa distancia? estoy buscando la distancia ¿ya? no aquí lo estaba trazando en el eje ya primero busquemos el eje ya que tras este este esta línea esta línea la tracé con respecto a encontrar la distancia en el eje y entonces ahí obviamente sería desde acá abajo donde está nuestro cero en i hasta la mitad de dos entonces aquí ya tengo la respuesta pero para el i raya entonces sería dos dividido dos que es la mitad profesora uno bueno ponga uno usted ¿no? ahora sí el que está buscando adelante que ahí me enrede yo pero lo solucionamos de inmediato busco entonces ahora nuevamente la misma intersección si no ha cambiado no ha cambiado esa intersección sigue estando ahí entonces ahora busco desde mi eje x cuando x es igual a cero cuando x es igual a cero cuando x es igual a cero hasta este punto ¿no? y eso sería la base de este rectángulo o sea cero coma veinticinco nuevamente dividido dos ese sería su x su y en este caso x dos porque estoy hablando del segmento dos ¿no? o sea aquí sería igual cero punto veinticinco que es la base del rectángulo insisto y lo dividido lo divido por dos ahí y hago lo mismo hago lo mismo que hice acá o sea multiplico el área y lo multiplico por el x sub i para el segundo multiplico el área o sea tomo el área y lo multiplico por i sub i y acá voy a dejar el resultado final x y acá y acá voy a tomar este lo voy a mover acá y acá ¿por qué hice eso? ¿por qué le di un espacio más? porque voy a dejar la unidad la unidad va a estar en pulgadas obviamente que tienen que estar en pulgadas porque todas las distancias ahí corre el eje ese eje no lo tengo que ahorrar ahí ahora sí entonces este resultado va a quedar en pulgada pulgada que tengo acá tengo que sumar el x sub i por a sub i o sea acá tengo mi primer x sub i por a sub i ahí más el segundo y si tuviese un tercero un cuarto un quinto lo vuelvo a sumar ¿ah? ahí está y tengo que dividirlo ¿ah? y tengo que dividirlo por la suma de las áreas ¿ah? o sea s más s ahí está alguien me podría decir profes mejor haga un una suma acá abajo suma entonces usted pone acá suma de estos dos porque pueden ser tres cuatro cinco ¿ah? y llévenlo para allá estos dos de acá no los necesita pero los de allá sí ¿ah? entonces por ejemplo cuando calcule el i raya me dice que la suma de todos los i sub i por a sub i o sea esa suma porque esa suma me suma ese segmento y el segmento dos y lo divido por la suma de todas las áreas que sería este que está acá y ahí ya está y ahora puedo encontrar dónde está el centroide el centroide me dice que va a estar en x igual a cuatro coma uno aquí sería cero setenta y cinco por aquí aquí este va a estar asociado al eje x lo voy a mover un poquito más a la izquierda y el otro me dice que está en cero seis dos aquí ahí va obviamente más alto que este está un poco más alto que este por ahí entonces en este caso el centroide y no se asuste el centroide queda afuera queda afuera y eso tiene obviamente una implicancia debido a que recuerde aquí aquí nosotros pusimos aquí pusimos el x raya que horrible el x raya y aquí está el y raya entonces lo que me dice por ejemplo el y raya si yo borro esta me dice que el área que nosotros tenemos acá es la misma área que nosotros tenemos acá porque me divide mi geometría para igualando el área que está sobre esta línea se igual a la que está debajo de esa línea eso es lo que hace el centroide ahora si cambio todo esto y ahora borro esta esa x me dice que el área que usted tiene aquí es igual es igual que usted tiene acá ojo que por un tema de de escala no se aprecia muy bien pero estos resultados están correctos y asumen esta estos ejes que me dicen dónde está mi centroide por ejemplo el centroide se utiliza mucho para lo que es esfuerzo de flexión ese es el primer ejemplo que hicimos en medio segundos voy a copiar esto para no hacerlo todo de nuevo allá en la otra hoja y vamos a hacer este ejercicio que está acá esto voy a borrar y me llevo nuevamente la ecuación control c ahora este es mi segundo ejercicio nuevamente tengo que encontrar mi eje para poder obtener el centroide y empezamos y empezamos a buscar en primer lugar cuáles son las secciones yo puedo pensar que acá tengo mi primera sección aquí tendría mi segunda sección y profe qué pasa con esa ese espacio hueco que se encuentra acá bueno que esa sea su tercera sección o sea usted aquí va a tener una sección dos secciones y tres secciones ojo si se da cuenta yo tengo que hacer una sumatoria pero si uno de estos no existe hay un vacío y esa parte la tengo que restar a mi ecuación tiene que tener ese cuidado que esa parte lo va a tener que restar ahora bueno el segundo paso el segundo paso era encontrar o más que encontrar darnos un eje de referencia y el eje de referencia uno podría decir que aquí va a estar su eje X y acá va a estar su eje Y asimilando lo que hicimos delante ahí va a estar su eje Y pero es conveniente hacer esto no cien por ciento no es tan conveniente dejar este acá ¿por qué? porque si usted lo deja aquí usted de inmediato se da cuenta que el área o la sí las áreas que estamos dividiendo son simétricas esta figura es simétrica y al ser simétrica ¿para qué lo va a dejar acá? y de inmediato lo deja aquí cuando es simétrico cuando es simétrico y así se ahorra ¿ya? por ejemplo todo el trabajo asociado al eje X no va a ser necesario ¿por qué? porque cada vez que usted quiera calcular ¿ya? el centroide de X de la primera sección va a decir ah profe me dio cero porque justamente ¿ya? justamente está aquí ahí está el centroide de la primera sección y de la segunda sección profe está por acá de la tercera sección acá por ende la única variación va a estar en el eje Y pero en el eje X ya lo encontró te voy a decir X raya igual a cero muy bien ya avanzó con eso ahora me falta el I para decir ¿dónde puedo cortar E? porque mire con respecto al eje X el área que tengo acá ¿ya? es la misma área que tengo aquí pero en el eje X tengo que encontrar entonces esta línea ¿ya? que aquí el dibujo me indica mira hasta ahí que en ese punto se divide hacia arriba y hacia abajo ¿pero dónde está? ¿cuál es su I? ¿cuál es su distancia? es el que tengo que buscar ¿ya? porque alguien me podría decir profe mire son 50 son 10 ¿no? 50 más 10 60 por ende aquí la distancia que usted tiene es 30 milímetros ¿ya? y eso nuevamente sería un error ¿ya? no es así hay que encontrar ¿ya? entonces encontremos busqué ¿ya? recuerde que esto lo hice solamente porque estaba es simétrico ¿no? ojo que si alguien dijo profe ¿sabes que yo no le creí lo que me doy? indique usted lo dejé acá ¿cuál es el valor que le va a dar para el eje X? si usted lo desarrolla así lo deja la flecha del eje y le va a dar que X raya es igual a 30 ¿por qué 30? porque va a llegar a esta distancia y esa distancia ¿no? 60 dividido 2 y eso ¿ya? con con un par de ejercicios se va a dar cuenta mucho mejor ahí entonces busquemos ¿cuál es el área del primer segmento? profe el área ah profe usted no tiene cuatro segmentos tiene solamente tres segmentos ¿no? o sea acá puedo poner total total y así hago el tiro la suma o sea recuerda que aquí había que hacer la suma digo que la suma de todo esto y lo llevo para allá ese no lo vamos a considerar ¿cuál sería el área del primer segmento? profe es ese es como la tapita de arriba de este de esta figura ¿no? que sería una base de 60 milímetros multiplicado por una altura de 10 milímetros 600 ¿eh? 600 ¿dónde? ¿dónde está ese centroide ¿dónde está ese centroide con respecto a la base? recuerde que aquí nosotros dejamos este dije referencia y por lo mismo de aquí desde este punto empieza a subir cero para arriba entonces yo tengo que encontrar la distancia desde este punto hacia abajo ¿ya? ¿qué sería? recuerde que acá usted puede trazar eso una diagonal y usted dice ah profe verdad pues sí un rectángulo su centroide está justamente en la mitad y esa mitad sería 5 porque la altura era 10 10 dividido 5 bueno disculpe 10 dividido 2 es 5 y a ese 5 súmele toda esa distancia que justamente ese 50 o sea la la respuesta aquí es clara esa es 55 ¿ya? es 55 del segmento ¿ya? el segmento 2 muchachos imagínenselo ¿ya? como que existiese ¿ya? esto ¿ya? o sea su segmento 2 es todo ¿ya? en este en este instante no tiene ese vacío piénselo que es un macizo ¿ya? después cuando veamos el segmento 3 vamos a restar esa parte pero por mientras veanlo completo ¿ya? su segmento 2 es todo ¿ya? véanlo de esa manera se le va a hacer mucho más fácil entonces si lo vemos desde ese punto de vista nosotros decimos mira el el área va a ser una base que en este caso la base es de profe 40 milímetros ¿sí? que es esta justamente la que está acá bajito 40 por la altura por cincuenta ahí dos mil lo dejo positivo ojo y y el centroide ¿ya? ah en la intersección de las diagonales profe justamente queda acá y aquí mitad y mitad hacia arriba iguales como esta altura es cincuenta a veinticinco y veinticinco ¿qué va a usar usted aquí? profe veinticinco porque está buscando la distancia desde el igual a cero hacia arriba hasta encontrarse con ese centroide en este caso tal como le dije es veinticinco ¿no? ahora ahora sí que saco ¿ya? esto que había dibujado anteriormente borro todo eso no eso no eso no lo borro ahí ese dos también se borra ahí sí ahora nos concentramos en la sección tres ¿ya? y la sección tres tiene una base de treinta milímetros y tiene una altura de veinte milímetros ese sería su área ¿ah? entonces acá igual el área va a ser la base treinta y la altura veinte pero tengo que agregarle algo importante debido a que esta área tengo que restársela a mi geometría compuesta a mi geometría compleja esta especie ¿ya? de de un sistema ¿ya? con un vacío y con un rectángulo arriba ¿ya? este sería negativo y el área es negativa ¿ya? no la coordenada porque la coordenada sigue siendo positiva porque va a ir desde cero hacia arriba ¿no? todavía no sé cuánto es pero va a ser positiva porque va a ir desde el cero hacia lo y positivo entonces aquí yo no puedo pensar que mi coordenada y es negativa no es esta la que es negativa y así afecta a la total obviamente pues aquí pongo menos ahí tengo ¿ya? ahora me faltaría encontrar el y ¿ya? y el y y el y tengo que encontrar esta distancia ¿ya? porque aquí está mi centroide de la intersección de las diagonales de ese rectángulo ¿ya? la distancia desde aquí hasta acá es 10 y a ese 10 le tengo que sumar esos 5 milímetros ¿se da cuenta estos ejercicios no son complejos solamente que tienen que tener el cuidado ¿ya? de estar seleccionando bien cada uno de estos elementos entonces en este caso la distancia desde el y cero hacia arriba es 15 y obviamente allá al final ¿ya? en en esta multiplicación ¿ya? me va a quedar negativa ¿ya? porque esa área era negativa entonces el voy a buscar este formato el y el y raya ¿ya? esto queda en milímetros además milímetros porque está todo en milímetros ¿cómo se obtiene? bueno profesor es la suma de todos los y sub y por a ahí dividido por la suma de todas las áreas o el área total ¿ya? que justamente es eso ahí está 37 o sea significa que la distancia de aquí acá son 37 no 30 como les dije en un momento dije ah como aquí tengo 50 y aquí tengo 10 digo 30 así hacia arriba hacia abajo es lo mismo no 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 porque las áreas ya son totalmente diferentes ¿no? ¿por qué? porque tengo una parte con un vacío y acá arriba tengo más áreas entonces obviamente mi centroide se va a ir más arriba cercano al 40 ¿no? y de esa forma yo puedo decir ¿no? borro acá ahora sí con ese 37 lo que podríamos decir que el área el área de esto y esto es igual al área de esto ahí ahí ¿no? ahí se podría decir que A1 es igual a A2 a los 37 milímetros y ese le puede un ejercicio así ojo un ejercicio así va a entrar en el certamen ¿no? con esa idea de de tener una figura y esa figura va a tener alguno sacado ¿no? no sé haga algunos ejercicios como eso este está sencillo Don Matías te levanto la mano Profe ¿puede repetir un poco cómo sacó el 37 que me perdí ahí? ¿acá? ya de inmediato no hay problema el 37 37 milímetros viene de la utilización de esta ecuación ¿ya? y esa ecuación ¿qué me dice? me dice ojo usted tiene que sumar todos los I sub I multiplicado por A sub I dividido por la suma de todos los A sub I bueno al hacer eso ¿yo qué tendría que hacer? voy a borrar acá arriba esa ecuación para ir reemplazando tendría que poner 33 33 mil que es S más 50 mil menos 9 mil y abajo borro S ¿y qué pongo? pongo 600 porque es la suma de todas las áreas 600 más 2 mil menos 600 resuelva esto en una calculadora usando paréntesis y le va a dar 37 así obtuvimos ese valor eso es lo que me preguntaba don Matías ¿cierto? sí profe ahí me dio perfecto solo que yo aquí lo hice obviamente usando el Excel y lo primero que hice fue sumar todos los I sub A y luego sumé todos los A sub I pero es lo mismo exactamente lo mismo por ejemplo también me voy a decir profe yo hice lo siguiente hice paréntesis sumé S más S más S y luego lo dividí por S más S más S ojo que yo pongo más porque si pongo menos menos con menos me quedaría más y sería otro resultado ahí está transcripción si alguien me dice profe yo no sé por qué no me da puede ser que usted aquí en esta parte ponga menos menos y en esta parte ponga menos y le da un resultado muy extraño 28,7 y eso significa que su centroide estaría por aquí y ahí sería ilógico que toda esta área que está acá que sea igual a esto lo encuentro raro y es por qué pasa eso principalmente está pasando eso porque usted esos negativos lo está transformando en positivo al hacerlo esta red porque negativo con negativo queda positivo por ende y son solamente positivos ahí lo mismo ya señores eso es en definitiva el contenido final que entraría en el certamen nada más que eso así que estudien hagan ejercicio estos ejercicios si hacen tres ya están listos tres pongan ahí busquen libro o hasta en el mismo google muchas veces ponen ejercicio de centroide les van a salir hagan esos recortes hagan un un par de ejercicios con una figura que tenga sacado el tema de viga manejen bien ya el el software ese ejercicio está muy regalado pero ojo tengan el cuidado ya correspondiente y el que podría ser más es el más difícil son los ejercicios de análisis de herramientas ¿no? ese sería el más complejo ¿no? y por ende de eso de aquí al viernes traten de hacer unos diez o quince ejercicios de eso y estarían listos ¿no? el jueves nos juntamos para hacer unos dos o tres de esos tipos de ejercicios ¿no? Gracias.